bienvenidos a los resultados de costa rica el viernes 18 de marzo del 2020 primer premio 90 segundo premio 58 tercer premio 00 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!